¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. No me gusta mucho esto de los criminales con armas grandes. El crimen está tremendo. Ahorita vean esos que están pegados de aquel lado. De ahí ya pegué unos, de aquí ya pegué a otros. Hay crímenes en cada esquina, en cada calle y a cada segundo. Entonces, he tenido mucho trabajo, ¿saben? Ser el Hombre Araña no está sencillo. ¿No? Hemos tenido bastante chamba. Pero bueno, ya hemos salido y ahí está la misión del día de hoy. Como siempre, les recuerdo que si les gusta esta serie, dejar su like en la parte de abajo no cuesta nada. Ya nos estamos acercando a su final. Dejen su like para que mañana salga el siguiente capítulo. Y pues a ver qué sale, ¿no? Porque la historia se está poniendo demasiado loca. Vámonos para allá. Ah, por cierto, hoy tenemos el traje de guerra secreta que es el que ganó. Es el traje que ganó y a ver si nos dan un traje hoy. Si yo fuera un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde estaría? ¡Detrás de ti! ¡Ah, mondrigo! Yo terminaría esto ahora, pero Octavius me paga y quiere torturarte, lo cual respetaré. ¡Maldición! ¿Con qué me inyectó? Ya me drogó, chihuahuas. Ya empezamos con drogas desde el principio del capítulo. Me lleva. Me lleva la drogadicción. Pero, ¿qué? ¿Eso es un mar de veneno? No puede ser. Esto no puede ser real. Debe ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que llegar a un terreno más alto. Luego analizaré lo que me inyectó. Ah, caray. O sea, ¿tengo que llegar de aquel lado, no? Dime que si me cuelgo en los árboles. Parece que sí. ¡Ay, no manches! ¿En serio? ¡Es muy bien! Veneno malo. ¡Debí saberlo! Es que no lanzaba mi telaraña. No sé por qué. O sea, creo que la intención era que me cayera. Creo que la intención del juego era que me cayera por lo menos una vez en el veneno, ¿no? ¿Por qué? No sé. Quieren hacerme sufrir, probablemente. Pero bueno, ya llegamos por acá. Y mis alucinaciones terminan. Dime. Estaría a salvo por un minuto. Necesito analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Sustancia desconocida encontrada. Estoy bien drogada, no sé qué. No sé de qué habla Peter si estoy pero sí bien drogo ahorita. Pero bien drogo, chango. Si este no es. Este no es. Me queda clarísimo que este no es. No, no es cierto. Sí es. Es este y luego es este. Ok. Y de este lado tendríamos que utilizar... Piénsale, piénsale, piénsale. Usamos este tal vez. Y usamos... Híjole, aquí ocupaba este otra vez. Ah, no. Pero puedo usar este. Oh, qué bueno. Qué buena onda. Soy un biotecnológico todo loco. Ahora necesitamos este. Y necesito borrarle el otro utilizando este. Genio. Genio el Peter Parker, ¿eh? Genio para esto de la biosciencia. Neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo pensará que son reales. ¿Pero estoy consciente? Tengo que crear el antídoto rápido. Primero necesito un esteroide natural. Un extracto de una planta de eclipta alba. El invernadero de la ESU está cerca. Espero que la tengan. Pero, o sea, ¿estoy consciente o estoy soñando? Eso ya no... Ya no lo entendí. Uy, qué cerca. Uy, qué cerca estuvo. No. Uy, me está metiendo unos sustos porque siento como que sí me rozó una patita en el veneno. No sé, de pronto siento como que me arrastran las nachas en el veneno. Y pues sí, si quieras o no tener veneno en la cola, sí te da miedo, ¿no? Debe haber eclipta alba en el invernadero. Ahí está. Creo que fue demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Dónde está? ¿Esto es real o está en mi mente? Podrían ser ambas. ¿Doc? ¿Doc? Las alucinaciones se están intensificando. Puedes superar esto. ¿Doc? ¿Eso suena? Como antes de que la interfaz neural afectara mi mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí. Pero la interfaz me permitió aceptarlas por completo. Mira, lo voy percibiendo con la telaraña bien rápido. ¿Doc? 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 Cuenta de las veces que tu optimismo sin límites te ayudó a seguir adelante cuando todo... Ahí está la eclipta, Alba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Sube, Spidey, sube! Pero, pero... Ok, creo que me fue al infinito y más allá, ¿eh? Un pequeño error de cálculo así como que de milímetros. No, sí, me pasé como cinco metros. Me pasé de lanza. Aquí está, ¿no? ¿Es aquí donde me caí? Sí, aquí está. Bueno. Y de todos modos, ¿me caí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok. ¡Uy, caray! ¿Qué es eso? Un tentáculo, digo, un tentáculo. ¡No! ¿Cómo estás, araña? ¿Ya sientes el cerebro subido por su espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas aburridas. No pienses en cómo te estoy hablando. Si no te estoy hablando, tal vez no soy más que los gritos febriles de tu cerebro moribundo. Real o no, cuando ocurre este veneno, iré por ti, Mac. ¡Chihuahuas! ¡Chihuahuas! ¡Hablas mucho para ser un cerebro! ¡Diviértete persiguiendo elefantes rozados! ¡Chihuahuas! ¡Uy! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡Las drogas! ¡No, no, no! ¡Las drogas! Ahora ya no veo. ¡Ah, no! Sí, sí veo. ¡No hay más atropina! ¡Ah, y otra vez! ¿Otra vez aquí? ¿Por qué, carambas? Doctor, ya se está pasando de chistoso, ¿eh? ¡Ah, caray! Llegas muy tarde. Igual que llegaste tarde para ayudarme. ¡Este no es usted, Doc! ¡Ah, sí soy yo! Mi parte que la sociedad educada encuentra inapropiada. Las partes de mí que suprimí. Pero me ayudaste a romper. ¡No puedo creerlo! ¿Neta? ¿Pero qué te pasa? ¡No puede ser! De que la sociedad educada encuentra inapropiada. Las partes de mí que suprimí. Pero me ayudaste a romper las cadenas. ¡Oh, lo siento! Voy a ayudarlo, lo juro. ¡Deja de engañarte! ¡Nunca ayudas a nadie! El veneno no está en ti. ¡Tú eres el veneno! ¡Todo lo que toca, sufre! ¡Deje de huir de mí! ¡Déjeme intentarlo! ¡No quiero nada de ti! ¡Eres un fracaso! ¡En la vida! ¡El amor! ¡Tu carrera! ¡Sólo traes dolor! ¡No puedo! ¡No sea malo! ¡No me voy a rendir! ¡Por favor, sólo hábleme! ¡Puedo ayudarle! ¿Para que puedas tratarle como a todos los demás? ¿Conteniéndome? ¿Asfixiándome? ¡No! ¡Quiero que mi genio brille por sí solo! ¡Te vi, Peter! Tomar notas, robar ideas... ¡Una rata! ¡Ahí está! ¡La atropina! ¡Ay! ¡El doctor piensa que yo le estaba robando! Y sí, la neta, se agarré dos, tres de sus ideas para mis armas. Eso sí, no se lo voy a negar, ¿no? Pero no sé si estoy alucinando o qué. No sé si estoy alucinando con él. O realmente me está hablando él. Ya, en este punto ya no se sabe qué es real y qué es falso. Está completamente drogado el pobrecito de Spidey. Míralo. Cae sin fin. En el infinito y más allá. ¿A quién lo salva? ¡Nadie! Está solo. ¡Tengo la atropina! Ahora necesito mezclar el antídoto. Debo volver al laboratorio. Sigue de aquí. Y casi listo. Lamento arruinar tus planes. ¡No se preocupe, Peterán! ¡Tengan muchas sorpresas! ¡Nos volveremos a ver muy pronto! ¡Cuenta con ello! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Malo para las rodillas! Dice Deadpool. ¡Malísimo para las rodillas! ¿Para allá? ¿Para allá? ¡Aguas! Tres tentáculos. Tres tentáculos, Spidey. No manches. Tentáculos. ¿Por qué les sigo diciendo tentáculos? Son colas. Los tentáculos son los del Dr. Octavio. Es que se me figuran como tentáculos de Kraken saliendo del... ¡Uy! Ok. ¿Lo hice? ¿Lo hice? ¿Qué hubo? Lo logré. Bien, todo bien. De alguna forma. Pero se acaba el tiempo. Debo mezclar el antídoto. Habla como muy sufrido, pero su forma de caminar como que dice lo contrario, ¿no? No camina... Ahí sí, para que veas. Ahí sí, para que veas si se le nota lo malito. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Levántate, Spidey! Le estoy apretando. Le estoy apretando a todo y no hace nada. Oigan. Claro que no. Ahora estás en mi dominio. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que ocurre ahora es por tu culpa. Sabía que se reían de mí. Lo sé. Y a mis espaldas. Jogan. ¿Crees de que te había olvidado? Escorpión. Ahí está. No te muevas. Te mostraré. No es mi oportunidad. Ah, mira, le di. Sopengo. Sí le atiné sin querer, ¿eh? Otra alucinación. Al menos tenía una mandíbula de cristal imaginaria. Creo que sí le di de la neta, ¿eh? No sé. Tengo el presentimiento de que eso sí fue real. Vamos. Aparecete ya, Scorpio. ¿Scorpión? Creo que van a ser muchos, ¿eh? Claro que sí. Eres el veneno que trata de distraerme. Adelante. Ahí va. Ese es el real. Eres el real, ¿no? Sí, cómo no. Pues no sé si era el real, pero por lo menos me eché a uno. Uy. Aquí está. Uy. No, creo que los tengo que linchar a todos, ¿eh? Creo que se trata de lincharme los a todos. ¿Quién? Ok, le di a uno. El mundo estaría mucho mejor sin ti. Algo malo, algo. ¿Y cómo me deshago de él? Si son un resto. Eh, eh, eh. ¿Qué hubo? No, no, no. Algo malo está sucediendo aquí, ¿eh? Algo malo está sucediendo aquí. Creo que ahí está. Bueno, ahí se me fue. Bueno. Ahí está. ¿Uno menos? Por favor, dime que ya voy a terminar con esto. Ahí está uno. Pues lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mío, mío, mío. No pasa nada. Sí, me los tengo que echar a todos. Pensé que había uno que era real. Pero no me habría esperado que tenía que reventármelos a todos, ¿eh? Esa sí no me la esperaba. Muere. Falta uno. Falta uno. Ahí va. Bien. Ay, ¿qué no era el último? No, no. Me están lanzando veneno. Obviamente quedaba otro. Ya, con este. Se finaliza todo, Scorpio. Espero que sea el último. Apenas puedo levantarme. Allí está el equipo que necesito. Sí, y vuela. Ah, no, mira. Se acomodó como Legos. Por fin. Se acaba el tiempo. Como si fueran Legos. Se armaron todo. ¿Y lo veré? ¿Dónde está mi traje? Llevélo de la descontaminación demasiado lejos. Será mejor que me vista. Mucho mejor. Solo seguiré adelante y olvidaré que eso pasó. No me digas que estoy en cal... A ver. No me digas que tengo el traje en calzones, ¿eh? Porque... ¿Sí? No. No. ¿Qué es esto? Spider armadura traje Mark IV. ¡Ah, caray! Armadura Mark IV. Ahora resulta escudo de defensa. Supongo que... Sí, este absorbe temporalmente todo el daño. Lo que sea. Misiles, balas, golpes, granadazos, un misil, un rayo. Lo que sea. Misiles. Dije que misiles como tres veces, ¿no? Un meteorito. Lo que sea que te caiga encima. Yo pensé que me iba a nadar el Spider-Man desnudo. Ya me lo iba a equipar. Dije, vale, gorro. La votación. Ahorita mismo voy a utilizar al Hombre Araña en calzones. Entonces, me da igual. Pero parece ser que no. No son tan locos como para demigrar al Hombre Araña de esa manera. O quién sabe. A ver. Igual y no vi bien. Pero según yo, no, ¿eh? No, no, no. No está el Hombre Araña en calzones, pero sí tenemos el Mark IV. ¡Wow! Y se ve como el Iron Spider. Mi cabeza sigue nublada. Debo eliminar los rastros de veneno en mi organismo antes de enfrentarme a los otros. Es hora de ir a patrullar. Vaya. Pues hay que ir a dar vueltecitas, Spidey. Porque delitos hay muchos, ¿eh? De esos. No te preocupes. Que hoy cae Scorpio. Eso lo tengo clarísimo. Ya verás. Ya verás que lo atrapamos. Aunque de este lado tenemos una actividad que me gusta mucho. Que es esta de acá. Son de loco psicópata esta que me hace hacer como que tipo carreras, ¿no? A ver si la alcanzamos a hacer en oro. Y me dan tres fichas de desafío. No, de hecho, creo que si la hago chida, me dan seis. Tengo que seguirlo y pasar por unas zonas que él deja, miren. Ahí está una. Eso es. Va a dejar otra por ahí. Por acá. Eso es. Y luego va por allá. Y deja una más. Que yo agarro de esta manera. Eso. Vamos. Creo que voy bien de tiempo, ¿eh? Creo que voy bien de tiempo. Vamos, 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 vamos. Híjole. Se sube, se sube, se sube. Se sube el loco este. Corre, 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 corre. ¿Sí lo agarró? Sí lo agarré. Bien. No me digas que se me pasó uno. No me digas que se me pasó uno. Híjole, no. Me estoy tardando una eternidad en hacer esto. Bien. Bien, bien, bien. Uno más por ahí. Uno más por ahí. Lo agarré. Bien. No, pero voy muy atrás, ¿eh? Y ni siquiera sé por dónde. No, ya. Me superperdí. Pero por lo menos me lo van a valer como una actividad y ya para qué. Para que salga la misión siguiente. Pasó por abajo del puente. Y luego se largó quién sabe por dónde. Luego por allá. Creo que sí. A ver. Creo que se me pasó una. No sé. Tengo el presentimiento de que alguna se me debe haber pasado. Ahora puedo atrapar el dron. Ahí está. Y lo rompo. Me van a dar una ficha nada más. Bueno, tres. Tres no está tan mal, ¿eh? Pensé que me había ido mal. Pero al parecer no me fue tan mal. Lo que sí es que quedé muy lejos de los puntos que necesitaba para que me dieran las seis fichas. Que hubiera estado mejor que me dieran las seis fichas porque resulta ser que el traje nuevo pide fichas de desafío. Ah, mira, ya las completé cuatro de cuatro. Ya nada más me faltan fichas de base. Pero las fichas de base las sacamos de las bases, justamente. Y las bases pues están en otro lado, ¿no? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? ¡Te conozco! ¡Ay, joder! Estabas en el pórtico de mi vecino en Halloween. Mi nombre es Taskmaster y estás a punto de volver a la escuela. ¡Ay, no manches! Es el que me enseña a pelear. ¡Uy! ¡Ay, joder! ¿Me vas a enseñar a pelear, Taskmaster? A ver, señor maestro. Maestro del combate. Es el... Me he inventado a los Avengers. No eres nada. ¡Uf! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no es nada quién o qué? ¿Qué decía, señor? ¡Uf! 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 ¡No, ya me mato! ¡Guata! ¡Uy, y sin el arma, eh! ¡Ah, caray! Hace lo mismo que yo. Hace lo mismo que yo de lanzar cosas. Me va a dar. Me va a dar. ¡Qué nombre! Sí que el arma, eh. Sí que el hace. ¡Eso! ¡En el suelo! Bueno. ¡Bueno! Aquí no la tenemos que llevar con mucho cuidado. Porque este mono sí la hace para la pelea. Pero bastante. ¿Y esa bombita qué o qué? Nunca explotó. Es de proximidad. Necesito más datos antes de cumplir con mi contrato. Estos son los datos que necesito. Te derroto y te vas. Conclusión. Pierdes. Aún no. Scorpio en el que me había atrapado. Pero no. Resulta que fue el máster. El mejor peleador de todos, ¿no? El maestro del cuerpo a cuerpo. Entonces tenemos que ir a Fist. Que es el... ¿Cómo se llama? El refugio para... Para gente necesitada. Donde trabaja Miles y la tía May. Entonces. Pues supongo que a partir de allí sabremos dónde está Scorpion. Porque no sé. Yo no. Me voy a quedar con un mal sabor de boca. Si en este capítulo no atrapamos a Scorpion. Por favor. No puede picarme como Cholo, Brian y luego largarse. ¿Te importa si te hago una pregunta ética y un tanto compleja? ¿Cuándo está bien renunciar a un amigo? Oh, wow, Pete. ¿Hablas de Otto? ¿Es tan obvio? Sí, pero comprensible. Veamos. Mi lado noble y generoso diría jamás. Porque ser un verdadero amigo significa estar ahí siempre, pase lo que pase. Pero con lo que hizo Otto, no sé, Pete. Creo que en este caso tienes que decidir si el Otto Octavius que conocía sigue ahí. Porque puede que nunca haya estado. Sí. Sí. Gracias, M.J. Creo que tengo que procesar algunas cosas. Llámame cuando quieras, Pete. Te apoyaré. ¡Allá va! ¡Me lo reviento! ¡Ay, mira! ¡Se estunean ellos mismos bola de dulce! ¡Se cayó! ¡No, perdóname! Sí, pero sí saben que lo merecen, ¿verdad? ¿Se murió? No, mira, se quedó pegado en el edificio. Muy bien. Ya vamos llegando a Fist, ahora sí. Después de la llamada motivacional con Mary Jane. Híjole, no. Por acá, Spidey. ¿Por qué siempre te pasas, hombre? Siempre. Mira, la ropa toda mojada. Y así se la va a poner, toda mojada. Y decir, perdón, me mojé. Y ya. Hasta que regrese Miles, lo mejor que podemos hacer es alimentar a todos. Oh, Peter. Me alegro mucho de verte. ¿Estás saludable? Estoy bien. ¿Cómo te va, May? Bien, pero no puedo. Oh, permíteme. Cuidado. Estoy bien. May, ¿no me dijiste una vez que tenía que aceptar que soy humano como todos los demás? Tal como ven. Ponen mis palabras en mi contra. Estoy bien, Peter. Solo estoy cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No puede ayudar? Oh, sí me ayuda. Salió a buscar suministros médicos al centro de ayuda. Es increíble lo rápido que se terminan los antibióticos. Bien. No te levantes por un tiempo. Yo organizaré los suministros y me contactaré con Miles. ¿Hecho? Hecho. Déjame cuidar mi orgullo parquer herido. Vamos, Miles. Contesta. No me hagas preocuparme por ti también. Y ahora voy a manejar a Miles. ¿No? Me van a cambiar de personaje. Y ahora voy a ser Miles. Secuestrado por Scorpion, probablemente. Silencio. Serán 10 minutos ya. ¿Cómo es que un montón de convictos hizo esto? Parece que un excavador en llamas pasó por aquí. No puedo volver. Esos antibióticos los requiere Fist. ¿Oíste el sonido que hizo su cabeza cuando el grato? Escuche eso. ¿Quién anda ahí? Tengo segundos. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Cuidado, mono, ¿eh? Este gordito, no sé, no me da buena espina. Creo que voy a pasar de este lado. Hay un contenedor médico en esa tienda. Estoy como que pisando botellas. Mira. Casa. Diodo. Aguas, aguas. No hay antibióticos. Debo seguir buscando. Y por lo menos se distrajo ese, brother. Ustedes dos, vengan acá. Por lo menos se distrajo ese. No puedo pisar esas botellas porque son las que la están regando. Hay más humillistros por allá. Tengo que evadir a esos tipos. ¡No, volteate por el otro lado! ¡Uy, qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! ¿Vieron eso? ¿Por qué están tan empeñados en destruir estos centros de ayuda? Algo sobre os, no. Si no hacía explotar eso, me iba a complicar muchísimo las cosas. ¿Allá? Eso es. No, para acá. No, creo que esto no fue buena idea. Ese me va a ver. Ya me vio. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Aquí. No, allá. No, no, no vengas para acá. Eso, eso. ¡Uy, se enoja, eh! ¡Uy, se enoja! Ese es un dron, mira, no lo había visto ese. De hecho. Ok. Aquí pasamos rápido. Rápido, 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 rápido. Bien. Uf, el francotirador es lo que menos me importa ahorita, eh. Vas, 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 vas. Cuidado, que pisé botella sin querer. De hecho, estoy haciendo ruido todavía. Por favor, mono. Mataron a los de Sable, ¿no? Qué muy buenos. No, qué muy buenos. Les ganaron muy fácil, changos. Agarramos esto. Caja, eres la elegida. Ah, amoxicilina. Perfecto. No. Es un verdadero gorila. Ah, pues ahora ya entiendo quién es el que se los reventó. Encontré el bulldozer explosivo. Horarios y rutas de suministro. Ahora. Das Casal. Caballeros. Me disculpo. Mi socio es... poco elegante. No comprende el fin o arte de la persuasión. ¡Alto! No vi venir eso. Tienes que hablarle a Spider-Man. ¡Corre! No, ya la regó. ¿Qué fue eso? Revisa. Ahora. ¿Qué fue eso? Niño. Háblale a Spider-Man. ¡Corre! No creo que me haya visto. Hay que salir de aquí. No. ¿Quién quiera que esté aquí? ¡Salga! No tengo tiempo para estas tonterías. Es el túnel. ¿Ahora jugamos con las luces? Ven. ¿Para que juegues con mi cara? Si sales de ahí, prometo no destrozarte. Por favor, no me veas. Por favor, no me veas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Saltar? Ah, ok. Por acá. ¡Ah, caray! Vamos, 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 vamos. Ok, voy detrás de él. Lo bueno es que está tan grandote que... Que no soy nada para él. No me ves, ¿verdad? No me ves, ¿verdad? No, ya me dio. ¡Valió! ¡Borro! ¡No, no puede ser! Me destripo de un pisotón. Ok, era por este lado. Con razón. Yo pensé que era por allá siguiendo a Rino, pero... Ahora me doy cuenta que no es cierto. ¡Uy! ¡Uy! Tengo que distraerlo con algo. Tengo que distraerlo con algo. ¿Por acá? Está destruyendo solo lo de madera. ¡No! ¡Ya me dio otra vez! ¡No puede ser! Lo voy a intentar del lado izquierdo, porque del lado derecho no funcionó. Ahorita que se ponga ahí... Me voy por acá y me pongo en este huequito. Aquí. ¿No hay con qué distraerlo? No hay lámparas, no hay nada. De hecho... No me ves, ¿verdad, Rino? Dime, por favor, que no me ves. Híjole, es que estoy empujando cajas y eso es malo. No te voltees, mono. No te voltees. Allá voy. Allá voy. Eso. ¡No me ve! 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 ¡Corre, corre por la rampita! Los lugares angostos son mi ventaja, porque él no entra. Claro que si lo rompe todo, pues... Da lo mismo, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! Lo mismo digo yo, maestra. ¡Ay, ay, ay! Solo lanza las cosas de madera. Eso es una ventaja. ¡Ah, caray! Si te encuentro, yo te aplasto. ¡Ese contenedor! ¡Esa es mi salida! Tengo que ir a ese contenedor, pero ¿cómo lo distraigo? ¡Oh, una lámpara! No te puedes. ¡Esconder! Ok, por este lado mejor. Por este lado mejor. Intentaré por otro lado. Este... Creo que esto no está funcionando, ¿eh? Creo que esto no está... Esto, mira. Por ahí. ¡Falte ahí! ¡Va, va, va! ¡Corre, corre, 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 Rino! ¡Corre! ¡Eso! Justo por donde quería que se fuera. Ahora de aquí para acá. Tengo que hacer que despeje la salida. Ok, bueno. Entonces me escondo de este lado y hackeamos ese radiecito que está ahí. ¡Viva, Rino! Sí, lo que quiero, ¿no? Ahí está. Y ahora tengo que hacer lo que se largue de aquí. Bien. ¡Corre, corre, corre! Dime que ya me escapé. ¡Es una persecución! ¡Odio las persecuciones! ¡Uf! ¡Qué cerca! Ahora se habla al Spider-Man, chango. No le quiere hablar. Está viendo que hay un changote ahí de 500 metros y no le habla. Es difícil de decirle a May que tengo esto. ¡Suéltame! Solo danos la billetera. ¡Ayuda! ¡Oye, déjalo en paz! Soy amigo de Spidey, chango. No te metas conmigo, ¿eh? ¡Gran error, chico! ¡No puedes llegar y empujar a la gente! ¿O qué? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡El chico tiene agallas! Caldera adelante. No me digas que voy a pelear. ¿Qué diablos dice? No estarás diciendo nada en un segundo. ¡Pele! ¡Vaya! ¿Quieres probar? ¡Estoy bien, chico! ¡Vaya! El otro sí le dio cuscús. ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos. Miles, oye, te he estado buscando. ¿Estás bien? Oye, así que... No te asustes, pero... Tengo que contarte algunas cosas. ¡Uf! Esa aventura de Miles estuvo bien loca, ¿eh? Tratar de escaparse de Rino... No fue tarea fácil. Creo que nunca me habían atrapado. En ninguna de las misiones de sigilo me habían atrapado tantas veces que ahorita con Rino. Que me atrapó dos veces. ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? Yo ni sé. Creo que fueron dos veces, ¿no? Pero bueno. Spider-Man otra vez. Me siento más seguro. Gran trabajo, Miles. Atento a Fist. Si los convictos se desesperan, quizá quieran asaltar el refugio. Sí, te llevo mucha ventaja. Si algo más pasa, te lo haré saber. Genial. Gracias, Miles. Y le habla con voz de Spider-Man, ¿no? Supongo que me dijo en dónde están... Yuri, descubrí el trato de Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscar. Creo que ese cual es su siguiente objetivo. Hay informes de un posible terremoto o derbi de demolición en el centro de Harlem. Debe ser nuestro chico. Voy para allá. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero aquí sigue. Saldremos de esta. Mantén la fe. ¡Adiós, mono! ¡Adiós, monos! Mira. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¡Eh, tú! ¡Púdrete! ¡Y tú! ¡A la pared! ¡Vámonos! Ah, caray, no se murió. Loco. Pensé que se iba a morir. Bueno. Ahora sí supongo que se trata de ir a atrapar a Rino y a Scorpio, pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Voten por el traje siguiente que yo casi estoy segurísimo, pero casi segurísimo, de que él gana... ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Pero qué es esto? Spider-Man Espíritu. Canaliza ondas inestables de energía etérea, dañina, proveniente de algún lado. ¡Wow! Spider-Man Armadur. Esta votación va a estar pero bien reñida. ¡Reñidísima! La votación más reñida del siglo, creo. Porque normalmente siempre ganaba el traje más nuevo, el traje más elegante. Pero en esta ocasión tenemos dos que se ven muy bien. Tenemos el Mark IV. El traje de la armadura Mark IV. Y tenemos Spider-Spíritu, que este ni lo había visto en mi vida. Parezco Ghost Rider de la cabeza, vean. ¡Soy un cráneo! ¡Ni máscara tengo! ¡Es un cráneo! ¡Y me sale fuego! No, hombre. Pues, señores. A votar se ha dicho. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Adiós. Disculpen que les interrumpa, señores. Pero, pues, es que se acabó el capítulo y pues tengo que detener crímenes. No, porque soy Spider-Man. Es que así está la cosa. Por cierto, síganme en Facebook y Twitter. Para que se enteren de cosas chidas que pasen en el canal. ¡Tómala! ¡Me detienes esa, porfis! ¡Me detienes esa, porfis! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Wassup! ¡Wow! ¡Bla, blablabla! ¡Pum! 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 ¡Gracias! De nada. Cual película de ciencia ficción distópica. Aunque la ciudad...